Música 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 Cuando caminan, si se tiran, te pillan y no miran Te miran, te esquivan, pichando, se guían Esto es para que todos los primos expriman Míralas contando cuando caminan Si se tiran, te pillan y no miran Te miran, te esquivan, pichando, agarrate Mucha mina, mucha mina Como pato, como camina Dale pa' abajo, dale pa' ti Móvese tú, como genetino Móvese tú, móvese tú Móvese tú, móvese tú Móvese tú, móvese tú Como genetino Oye, ¿de dónde son ustedes? ¿De la yuca o de la gente? Díseme tú, esto es caliente Perdona mi bokeh-mular y un poco on No me rompe fina, que un dejo una vez de yo Que la rancha y pruebe, cambia la actitud Estoy en el flujo, lo que apago la luz Imagínate que estamos solos, yo y tú Por la temblar, dale, me pese tú Mucha mina, mucha mina Como pato, como camina Dale pa' abajo, dale pa' arriba Móvese tú, como genetino Móvese tú, móvese tú Móvese tú, móvese tú Móvese tú, móvese tú Móvese tú, móvese tú Como genetina Oye, con la temblar, como genetina Móvese tú, de ti Víctor Oye 787, partido white 7-1-8 3-2-3 6-3 3-2-3 Oye, que bajo Oye 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 Oye